La materia prima de los productos de Pascuali es para nosotros lo más importante y por eso las buscamos por todo el mundo. Nuestra intención es poder ofrecer la mejor calidad a nuestros clientes y en lo posible un poco más. En largas charlas con los productores siempre intento mejorar los procesos para llegar a una finura exclusiva y una suavidad de excelencia. Uno de nuestros productos es el hilado de alpaca, proveniente de Perú en América del Sur. Es suave, especial y trabajamos para aumentar la calidad año a año. Pero, ¿cómo se llega a un hilado de fibra de alpaca? ¿De dónde viene? ¿Cómo vive el animal? ¿Quién los cuida? ¿Cómo se esquila? Y luego, ¿cuál es el proceso en la fibra hasta convertirse en un suave hilado, exactamente como nosotros lo queremos para nuestros clientes? ¿Cómo se hace todo eso? Para poder ver con mis propios ojos desde la calidad de vida de los animales, de donde salen mis fibras, el estilo de vida de los productores alpaqueros, pasando por el proceso de hilado hasta terminar en un producto de Pascuali, decidí ponerme en marcha y viajar al origen de todo. De esta manera, podría asegurarme personalmente y controlar la calidad del proceso del producto para así también transmitírselos a nuestros clientes. Pero no solo es importante para Pascuali obtener la mejor calidad, también nos interesa que las personas que trabajan con ese producto tengan el beneficio que se merecen. Así es que me puse en camino a la ciudad de Arequipa, Perú, para luego seguir en auto hasta el fondo de Paco Marca, en la región del Puno, a unas 6 horas de viaje y más de 4.500 metros de altura. Allí, en esa región, se crían parte de las alpacas para los hilados de Pascuali Filati Naturali, en donde se intenta mejorar la calidad de la fibra año a año por medio del cuidado veterinario, la buena alimentación, incluso también durante las nevadas en el invierno, con el forraje sembrado, cultivado y almacenado en los meses anteriores por el fondo. De esta manera, se reduce la mortalidad por hambre que pueda causar cualquier nevada. ¿Cuándo comenzaron con el proyecto Paco Marca? Bueno, el proyecto de Paco Marca, tal cual lo vemos ahora, tiene aproximadamente 20 años, pero la historia viene de unos 10 años antes incluso, porque les venía contando en el camino que teníamos originalmente una finca al borde del volcán, y esa finca ya tenía como 8 años de funcionamiento hasta que el volcán decidió erupcionar y malogró el proyecto. Y es ahí cuando decidimos venir aquí a Paco Marca, que es una zona más cercana a donde está, digamos, la principal producción alpaquera de Perú. ¿Cómo llegaste a la idea de mejorar esta fibra? Cuando visitamos esto, unos 25 años atrás o 30 años, nos dimos cuenta de que la genética de estos animales necesariamente tenía que estar acá en Perú todavía, aunque dispersa, pero acá. Y que de alguna manera era posible volver a juntarla, que es un poco lo que hemos querido hacer, lo que estamos haciendo acá en Paco Marca. Y la otra es que el mercado, los clientes finales, usuarios de la alpaca, te dicen cosas sobre la alpaca, al final te dicen si les gusta, si no les gusta, cómo se sienten, etc. Y ahí también tú vas recogiendo ideas y motivos como para introducirlos acá en el plan de mejora genética. ¿Se podría decir entonces que en la actualidad la mejor calidad de fibra del alpaca proviene de Paco Marca? Pero claro, si utilizas las técnicas de producción adecuada de esquilac, que vamos a ver también, y además tienes unos animales que ya están seleccionados por fibra, terminas teniendo una excelente calidad, que es lo que tenemos. Alonso, no sé, muchísimas gracias. Ahora nos vas a mostrar toda la planta. Y bueno, sigamos. El método de esquila es fundamental. La mejor manera para que el productor alpaquero tenga más beneficios por su trabajo, se aproveche la mayor cantidad de fibra y además pueda ser preseleccionada en forma más efectiva para aumentar la calidad final, fue cambiar del método tradicional de esquila a la esquila mecanizada. El nuevo sistema es más amigable para la salud del animal, reduciendo abortos en las hembras preñadas. Además, con este método, el manto de fibra llega entero y sin contaminación a la planta de escojo para seleccionarla en forma más precisa, aumentando la calidad. Revisando a distintas alpacas, se pudo controlar la calidad de las fibras directamente en el lugar, notando que en las generaciones de nuevos animales bajo el cuidado intensivo como en Pacomarca, la calidad y finura de la fibra se mejoró considerablemente. También se está aumentando la población de alpacas de un mismo color, tanto blancas como negras y los diversos marrones para que los colores sean más puros. Por otra parte, se ha mejorado notablemente la calidad de vida de algunos de los pastores de la zona que trabajan para el fondo, siendo también objetivo, por medio de este proyecto, que muchos más mejoren sus condiciones de vivienda, dando en forma gratuita los planos de una casa cálida y eficiente para la zona, aprovechando la energía solar, distribución del calor en las viviendas, añadiendo un huerto y cría de pequeños animales para una buena alimentación. Esto ayuda en forma directa a la calidad de vida y economía de los pastores que trabajan en lugares tan remotos con un clima muy frío en invierno. Este tipo de proyectos es justamente lo que Pascuali tiene como lema, calidad para el cliente y bienestar para las personas en cada paso de la cadena de producción. Satisfecho con la transparencia y buena calidad con la que se trabaja con las alpacas, continúe viajar equipa para observar el proceso de selección de la fibra donde la mano experta de las señoras y habiéndose separado parcialmente con anterioridad la materia prima durante la esquila, logran clasificar las distintas calidades de finura para su posterior proceso. Luego, los vellones de fibra pasan por un lavado exhaustivo con agua calentada por el sol mediante un enorme sistema de tuberías en los techos que ayudan al ahorro de electricidad y promocionan la energía sustentable. Para el lavado se utiliza detergente biodegradable y luego de cada etapa el agua sale cada vez más limpia, pudiéndose reutilizar. Los restos fangosos son usados como abono para el heno que a la vez servirá de alimento para las alpacas en invierno. Nada se desperdicia. Este modo de trabajo con el medio ambiente coincide plenamente con la filosofía de Pascuali Filati Naturali. Una vez secada la fibra, comienza el largo camino hasta convertirse en el hilado requerido con la mejor calidad que Pascuali desea ofrecerle a sus clientes. Llegando así al final del proceso, donde se forman las madejas y se etiquetan listas para llegar directamente a los negocios o a los amantes del tejido. Un viaje de estas características siempre vale la pena. Sirve para constatar todos los procesos que tiene la alpaca, desde la crianza, pasando por todo el esfuerzo de las personas para lograr el mejor producto que luego el cliente tendrá en sus manos. Por eso, no hay mejor control que el que pueda ser uno mismo. Si esto sirve para que la calidad de las fibras y el producto mejore año a año, un viaje como este siempre valdrá la pena. Para Pascuali y su filosofía de empresa, para los productores, los pastores y para quien reciba este fascinante producto, el hilado de alpaca de Pascuali. Gracias. 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 Gracias.